Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de las de Joner, mi nombre es Geza1989 y hoy os traigo el evento que está detrás de la granja, es un evento donde podemos conseguir roble. Como podéis ver mi personaje ya se ha puesto a talar, he traído dos achuelas, partes de trajes que tenía por la base, algo de curación y nada más chicos, algún arma cuerpo a cuerpo que tengamos por ahí. Aunque podéis ver que con el cuchillito es facilito, es un cuchillito que nos ha dado la caja azul de la granja, que la hemos hecho esta mañana, en la cual nos ha tocado el mango con pinchos de la tubería, que es una buena modificación. Así que bueno, aquí reutilizando las armas que se puedan chicos para poder hacer las zonas. ¿Por qué hemos venido a esta zona? Bueno pues necesitamos el roble chicos, principalmente ir acumulándolo para, aparte de subir las paredes, ¿vale? También nos vale pues para hacer el horno de fundición y en este caso hacer el reciclador. El reciclador es una parte importante del juego chicos, porque todas las cosas que tenemos, no todas pero casi todas se pueden reciclar, ¿vale? Si queréis un vídeo extenso de qué cosas son buenas para reciclar, cuánto porcentaje o qué es mejor subir en el reciclador primero, dejarme en comentarios la palabra del reciclador chicos y en unos próximos días yo os traeré un vídeo detallado de lo que hay que hacer para el reciclador. Como podéis ver hay lobos, yo no me voy a poner a luchar con los lobos chicos, no traje suficiente zanahorias y no quería enfrentarme a ellos y perder la zona, porque le quedaban como 5 minutos para que desapareciera y si nos morimos pues podemos perder el cadáver, la mochila y todo, así que prefería llevarme el roble y listo. Ok, va a terminar de detallar chicos y nos vamos a ir a mi base y os voy a enseñar lo del reciclador que lo hemos colocado y el horno de fundición. Ok, vamos para allá, salimos del mapa, listo, aquí estamos en la base, como podéis ver mi reciclador ya está funcionando chicos, porque bueno, pues conseguimos también roble en la granja, ya sabéis que os lleváis una chuela y podéis talar dos arbolitos, ¿vale? Y bueno, de eso hemos sacado el reciclador, como podéis ver yo ya estoy reciclando armas que le quedan un hilito de vida y que no puedo hacer nada con ellas, ¿vale? Aquí podéis reciclar un montón de cosas chicos, un montón ya os lo digo. Y bueno, ahí sacamos el horno de fundición, que en este caso principalmente yo lo quiero pues para empezar a hacer el acero que nos viene muy bien para determinadas cosas. Ahí también os dejo para que me dejéis en comentarios si queréis un vídeo detallado del horno de fundición. La verdad es que no hay mucho más que podamos decir del horno de fundición, pero si queréis algo más detallado de donde se pueden conseguir los diferentes materiales, ahí me lo dejáis chicos. Dejarme like, comentario, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Chao, chao.